Música Maestros jubilados y pensionados de la región noreste del estado pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron una ceremonia de nivelación de pensiones y entrega de bonos conmemorativos al 49 aniversario de la fundación de la sección 54 del CENTE El día de hoy se hace entrega de nivelación de pensiones y bono conmemorativo 2009 correspondiendo el día de hoy a los trabajadores de la educación que se ubica en la región Agua Prieta Al evento asistió en representación del Secretario de Educación de Sonora Oscar Ochoa Patrón el Delegado de Servicios Regionales de la SEC, Librado Jiménez González En representación del profesor Oscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura en el estado nos acompaña el profesor Librado Jiménez González Tras la ceremonia la maestra Rosabelia Escárcega de Cervantes hizo entrega a los representantes del CENTE sección 54 la bandera rojinegra que utilizaron los maestros aguapretenses que apoyaron el movimiento de huelga iniciado en la ciudad de Hermosillo en 1960 Era el día 12 de septiembre cuando un grupo de maestras y maestros en esta ciudad se lanzaron al movimiento de huelga de 1960 apoyando el que se había iniciado también en Hermosillo y en el resto del estado Esta bandera fue entregada por el profesor y el avión Santos Sandoval a quien me la encomendó como un recuerdo Yo la entrego a la sección 54 por conducto del representante que viene en lugar del profesor emigrado coronado En esta bandera fue nuestro orgullo Nuestro orgullo, nuestros sacrificios que fueron muchos